Todo lo que ha tocado Odebrecht hay que revisarlo, es una pena pero hay que hacerlo porque la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva, yo te persigo a ti y a ti, no, no, al resto no, 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 la lucha tiene que ser general, si queremos luchar contra la corrupción tenemos que luchar contra toda la corrupción, no la corrupción de unos y no la corrupción de los otros, o sea, yo creo que aquí lamentablemente estamos entrando a una etapa en que solamente queremos meter presos a fulano y a sultano, no, 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 hay que meter presos a todos los corruptos sin excepción alguna porque si no perdemos autoridad moral, perdemos el respaldo y consideración del pueblo, perdemos el aliento del pueblo y la esperanza del pueblo en ver limpio a un país de corrupción. Pero lo que es increíble, Víctor Andrés, es que esto que a mí me parece gravísimo porque da un filón a investigar, si se tiene que hacer una comisión de investigadora y si cuando menos lo que se tiene que hacer es por puro sentido común.